Bueno, ahora lo que sigue es abrir la cuenta de Broker. Para eso tenemos que utilizar este link. Te lo van a mandar. Haces clic en él y te va a redireccionar la página. Yo lo voy a copiar y me lo llevo al navegador. Ya lo pega aquí. Aquí está. Y ya que tengo eso, hago clic, Enter. Y ya estoy aquí en la página del Broker. Primero hago el cambio de idioma. Aquí está el mundito del lado derecho. Cambio el idioma a español para entendernos mejor. Y estamos ya ahora sí aquí para poder aperturar la cuenta. Aquí puedes hacer clic en este botón que está aquí abajo que dice abrir una cuenta. O también de este lado, aquí arriba, abrir una cuenta. Listo. Ya estamos aquí para abrir la cuenta. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es poner el país de nuestra residencia, donde vivimos. En este caso es México. Perdón. México. Aquí está. Pongo mi dirección de correo electrónico que voy a utilizar para abrir esta cuenta. Ahora tengo que poner una contraseña. Debe ser de 8 a 15 caracteres. Y ahora aquí abajo dice, confirmo y declaro que no soy ciudadano o residente de Estados Unidos para efectos fiscales. Si por alguna razón, bueno, no soy americano, no soy residente, pues lo tengo que dejar así como está aquí, con la palomita. Si soy ciudadano americano o soy residente de Estados Unidos, quito esto. Así. ¿Vale? Pero en este caso, pues yo soy más mexicano que nada y aquí vivo en México. Así que así lo dejo. Y hago clic en continuar. Y listo. Ya abrí la cuenta. Aquí me pone dos cuentas. Una demo con 10 mil dólares virtuales. Es una cuenta para entrenarme, para operar sin poner en riesgo mi dinero. Y acá una cuenta real de este lado. Obviamente para las operaciones que vamos a hacer, que vamos a copiarle un trader, pues necesitamos una cuenta real. Entonces hago clic aquí, donde está el botón amarillo que dice cuenta real. Y listo. Bueno, aquí dice que para verificar el correo electrónico me van a hacer llegar un código. Entonces, a mi correo electrónico, hago clic aquí en enviarme un código. Y ahora nos vamos a nuestro correo electrónico para traernos ese código. Aquí tengo ya abierto mi correo. Y aquí está su código de verificación. Hago clic aquí. Y es este número. Sale. Lo copio. Aquí lo copio. Para no tener problemas. Y me lo traigo a la cuenta de Xnex. Sale. Listo. Ahora hago clic en continuar. Ahora aquí vamos a colocar un número de teléfono. Tu celular. Dejen colocarlo. Ya que coloqué el teléfono. Bueno, aquí dice que como nos gustaría recibir el código. Nos van a mandar un código de verificación del teléfono. Ya sea en un mensaje SMS o una llamada. Ahora, yo voy a usar el mensaje SMS para que me envíen el código. Hago clic en enviar un código. Bueno, y aquí voy a colocar el código que me enviaron a mi teléfono. Bueno, ya que coloqué el código de verificación del celular, de tu número celular. Hago clic aquí en continuar. Ya que verifiqué tanto mi correo como mi teléfono, mi número de celular. Lo que voy a hacer ahora es colocar la información personal. Mi nombre, mis apellidos, mi fecha de nacimiento, mi dirección. Para poder verificar completamente la cuenta. Bien importante que el nombre que coloque aquí debe de ser el nombre que viene en mi identificación oficial de mi país. Como esté escrito en la identificación, así debe de estar colocado aquí. Tanto el nombre como los apellidos. ¿Sale? Si son dos nombres, tres nombres, los que sean, tienen que venir completito. Porque si no, cuando te pidan los documentos, van a verificar que no está el nombre completo. O no está correcto. Y te lo van a rechazar. Así que bueno, nada, pues voy a llenar estos campos. Listo. Ya llené la información. Aquí abajo en la dirección puse calle, colonia, municipio, estado y código postal. ¿Ok? Ya que tengo todo esto, hago clic en el botón amarillo que dice continuar. Y ya está la cuenta preparada para poderla fondear, para poderla depositar. Con un depósito, con un límite de hasta 2 mil dólares para operar. Pero antes de depositar, voy a completar la verificación. Porque ahorita no hemos subido ningún documento. Nada más hemos colocado la información. Pero ahora tenemos que validar que realmente esa información que puse es real. Para eso, tengo que irme aquí donde dice completar verificación. Hago clic aquí y se me abre esta página donde tengo que llenar este formulario completito. Con relación a mi perfil. Entonces bueno, aquí en profesión voy a colocar servicios financieros. En situación laboral, autónomo, trabajo por mi cuenta. Si tú eres empleado, pues aquí en tiempo completo, tiempo parcial, desempleado, estudiante, jubilado. Tienes experiencia en trading. La verdad tengo menos de un año de experiencia. Razones de la apertura de la cuenta. Esto sí, todos tenemos que poner lo mismo aquí en especulación. Todos, todos, todos tenemos que poner aquí clic en especulación. Ingresos anuales. Yo voy a poner de 0 a 20 mil. Son dólares. Esos son dólares. Patrimonio total, yo voy a poner de 20 a 50 mil. Y fuente de ingresos y patrimonio, yo voy a poner ahorros. Listo, ya llené esta información. Ahora hago clic en continuar. Ahora necesito subir los documentos que me van a identificar como una persona real. Hago clic en subir documentos. Y se me abre esta página donde, bueno, viene el país ya predeterminado. Y viene aquí, dice, seleccione el tipo de documento de identidad. Yo voy a colocar pasaporte. Puede ser permiso de conducir. Un documento de identificación que en México, por ejemplo, es la credencial de votar, que es el INE. Un permiso de residencia. Pero bueno, yo voy a utilizar pasaporte. ¿Ok? Aquí hay dos formas de hacerlo. Es subiéndolo directamente desde la computadora, desde la PC o desde la laptop. O subirlo desde tu celular. ¿Sale? Yo lo que voy a hacer es subirlo desde aquí. Yo te recomiendo que tengas ya estos documentos en PDF. Si lo puedes hacer o si no, en un archivo de imagen JPG. Y colócalos aquí mismo en tu computadora para que los tengas listos para subirlos. Aquí hago clic en sube el documento. Y se me abre aquí la ventana para poderlo subir. Yo aquí tengo colocado ya lo que viene siendo la carpeta. Aquí dice pasaporte. Hago clic aquí. Ya quedó listo. Ya quedó arriba. Y lo que tengo que hacer es enviar documento. Ya que subí ese documento, ahora lo que tengo que hacer es subir un documento que pruebe mi residencia. Puede ser una factura de servicio público, electricidad, agua, gas, teléfono, internet, cuenta bancaria. Bueno, aquí vienen todas las opciones que tenemos para poderlo hacer. ¿Sale? Y también lo mismo. Lo puedes subir desde aquí, desde tu computadora o desde el celular. Yo hago clic aquí para subirlo desde mi computadora. Ya lo tengo aquí listo el documento. Y aquí está el de domicilio. Hago clic aquí. Se está subiendo el documento en PDF. Ya está arriba. Hago clic en enviar documento. Listo. Sus documentos se están verificando. Este proceso puede durar de 3 a 7 minutos. Y bueno, por lo pronto puedes depositar máximo 2 mil dólares. Esto es muy rápido. La verdad es que no tarda mucho. Pero bueno, ya estando aquí, lo que voy a hacer ahora sí es irme a depositar. Hago clic en depositar. Y aquí estoy ya en la parte para depositar. Antes de depositar, tengo que abrir la cuenta MT4 dentro de mi propia cuenta. ¿Sale? Entonces, para eso me voy a ir a mis cuentas. Hago clic aquí en mis cuentas. Y aquí te da la opción de depositar, de retirar o de operar. Pero aquí aparece la cuenta MT5. Esta es una cuenta MT5. Este es el número de la cuenta MT5. Por default aparece de esta manera. Pero nosotros necesitamos una cuenta MT4. Entonces, lo que tenemos que hacer para generar una cuenta MT4, nos tenemos que ir aquí. Abrir cuenta nueva. Y hago clic en abrir cuenta nueva. Y nos manda a esta parte. La vamos a abrir en estándar. ¿Ok? Vamos a abrirla en estándar. Aquí en abrir cuenta real. Y aquí está cuenta real. Y aquí está por default MT5. Pero tenemos que hacer clic en MT4. Ahí está. El apalancamiento así lo dejamos. La dices dólares. La cuenta. Le podemos poner un nombre a esta cuenta. Yo le voy a poner EM1. Puedes tener tantas cuentas como tú quieras dentro del mismo software. Dentro del mismo broker. Y aquí vamos a poner una contraseña. Bien importante esta contraseña. Bien importante usar de 8 a 15 caracteres entre letras y números, mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Ya que coloco la contraseña, hago clic en crear una cuenta. Y listo. Bueno, ya quedó la cuenta MT4. Aquí está la cuenta MT4. Y aquí tenemos también la cuenta MT5 que ya viene por default, como ya lo vimos. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí está también el número de la cuenta. Aquí está el alias que coloqué. Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es depositar a esta cuenta MT4. Para eso me tengo que ir aquí donde dice depósito. Y bueno, aquí estamos ya en la plataforma para hacer el depósito. O sea, el fondeo de la cantidad que quieras ponerle en tu cuenta de MT4. Tenemos varias opciones. Las más comunes, bueno, pagar en una tienda de conveniencia. Pagar, hacer este depósito por medio de una transferencia electrónica que dura hasta 24 horas. Hacerlo por medio de OXO. Nada más que aquí en México, OXO, para este tipo de transacciones, aunque aquí dice que el límite son hasta mil dólares. Solamente te aceptan 10 mil pesos, que son aproximadamente como 470 dólares. Entonces, también para tomarlo en cuenta, puedes hacer varios depósitos sin ningún problema. Tenemos forma de pagar también con dinero electrónico, bitcoins, tether. Y varias opciones que tenemos aquí, como ya lo pueden ver. Y también aceptan tarjetas bancarias de crédito o de débito, sin problema. Entonces, bueno, tenemos aquí varias opciones. Para poder hacer el pago con tarjeta de crédito o de débito, tiene que estar esta cuenta ya verificada completamente. Para hacer tether, bitcoin o para hacer por este otro medio, también tiene que estar verificada la cuenta. Estamos esperando la verificación. Y bueno, voy a ir abriendo las opciones. Por ejemplo, SPAY. Si yo quiero una transferencia, hago clic aquí en SPAY. Y aquí me dice, bueno, si me abre esa ventana, para depositar la cuenta MT4. Este es el número de la cuenta. ¿Qué cantidad quiero depositar? Aquí lo que tengo que hacer es poner en pesos lo que quiero depositar. Como máximo puedo depositar 20,313. Que esto serían en dólares, prácticamente mil dólares. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Ya que pongo la cantidad, la que yo quiera, de ahí para abajo. ¿Sale? No puedo depositar más. Porque para aumentar, necesito que esté verificada la cuenta. Aquí dice que hasta 2,000 dólares. Pero realmente ya vieron que nada más puedo hacer mil. Hasta que quede verificada, es que voy a poder depositar más. ¿Sale? Y en eso estamos esperando, ¿no? No va a tardar nada. Pero hago clic en continúen aquí para que vean cómo se hace. Se me abre esta ventana y aquí puse el monto. Tuve que quitarle un peso porque me marcaba error. Son 20,200, perdón, 20,312 pesos sin comisión. Y esa es la cantidad en dólares que vamos a recibir. ¿Sale? Y lo que tengo que hacer aquí es confirmar. Y bueno, ahora se abre esta página donde aquí me piden tipo de documento a identificar. Voy a poner la CURP aquí o el RFC. Puedo poner, voy a poner el RFC. Y aquí pongo el número de mi RFC en México. Allá en tu país igual te van a pedir otro tipo de documento de identidad. Aquí nada más vas a colocar el puro número. No es subir el documento ni mucho menos. Eso ya lo hicimos anteriormente. Pero aquí vamos a colocar el puro número. Ya que coloco el número de este documento de identificación, hago clic aquí en el botón amarillo que dice pagar. Y se está abriendo aquí el proceso de SPAY. Y listo. Aquí está. Aquí está. Con esto puedo pagar, hacer la transferencia, perdón, desde mi cuenta bancaria. El monto es este el que voy a transferir a esta razón social aquí en México. El banco es STP. Esa es la clave interbancaria que vamos a usar para esa transferencia. Bien importante esto. Este número es muy importante porque este número va referenciado hacia tu cuenta. Entonces, si pones este número mal, no va a caer el dinero a tu cuenta. Y bueno, pues hay una pérdida de tiempo para poderlo recuperar. Pero bueno, bien importante poner en concepto, 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 poner este número. Ok. Ya que hagas eso, ya que hagas la transferencia, haces clic aquí en Back. Y aquí te va a decir que, pues hasta que quede el depósito, pues bueno, obviamente, dice que está el pago realizado. No lo hice, pero pues no va a pasar nada. Sé que este video tutorial está bastante largo, pero es bien importante ver todas esas opciones que tenemos para depositar. Vamos a usar ahora lo que es OXXO. Si fueras a hacer un depósito en efectivo, hago clic en OXXO. Aquí dice que está 20,320, pero realmente en OXXO solamente tienes un límite de 10,000 pesos mexicanos poder depositar. Puedes hacer tantos depósitos como tú quieras de 10,000. Pero bueno, cada uno debe ser de 10,000 máximo, 10,000 pesos, que serían 492 dólares con 11 centavos lo que recibirías. Hago clic en Continuar y aquí checo la información para confirmarla. Hago clic aquí. Lo mismo, me pide aquí un documento. Voy a poner el RFC y ahora hago clic en Pagar. Me está redireccionando a la plataforma de OXXO. Y aquí está. Esto es lo que me tengo que llevar. Este es el código que me tengo que llevar. Ya que haya hecho el depósito, lo mismo. Aquí hago clic en Back. Y bueno, aquí lo que va a hacer es que va a aparecer aquí el saldo cuando ya quede en firme ese depósito. ¿Sale? Entonces, vuelvo a irme a Depósitos. Bueno, me regreso aquí a la parte de las cuentas. Y ahora sí voy a hacer un depósito, pero lo voy a hacer con una tarjeta. Me voy aquí a MetaTrader 4. Hago clic en Depósito. Otra vez me abre esta parte. Y lo voy a hacer con tarjeta. Mira, aquí. Con una tarjeta de banco, bancaria. Hago clic aquí. Y voy a aquí verificar que sea la de MetaTrader 4. Aquí está el número. Y lo que voy a hacer es transferir nada más como prueba 100 dólares. Aquí están 100 dólares. Hago clic en Continuar. Y aquí debo de poner el número de la tarjeta, el nombre del titular, la fecha de caducidad y el código que viene en la parte de atrás. Los tres dígitos. Por seguridad voy a tapar este recuadro. Es importante decirte que la tarjeta que vamos a usar aquí debe ser a tu nombre. No puede ser de un tercero porque si no se va a rechazar este depósito. Bien, bien importante eso. Tiene que ser a tu nombre esta tarjeta para poder pagar de esta manera. Entonces, ya que tengamos los datos, la cantidad de depósito, hacemos clic en Continuar. Listo. El pago fue realizado con éxito. Lo que voy a hacer es refrescar la página para actualizar el saldo. Para que ya aparezcan aquí los 100 dólares porque esto es bastante. Ahí está. ¿Se vieron? 100 dólares. Los documentos verificados. Y bueno, tenemos lista nuestra cuenta ya de MT4. Aquí está con el saldo. Con tarjetas de manera automática. Cuando haces transferencia electrónica dura más o menos 7, 8 horas. También cuando pagas con Bitcoin, con una cripto, tarda un poquito. Lo más rápido para hacer transferencias en esta plataforma es con tarjeta. Puede ser tarjeta de crédito o tarjeta de débito. No, no. No. ¡Gracias por ver el video!